Hola amorcitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren super mega hiper bien. Hoy es un día muy especial, me vine aquí al parque, creo que se llama Providence, Providence, algo así se llama este parque, para grabarles un video para que ustedes me conozcan un poquito más y es un 20 cosas sobre mí. Bueno, la primera cosa que tienen que saber sobre mí es que soy una adicta a YouTube y como no, todos los YouTubers tenemos que ser adictos a lo que realmente amamos y lo que realmente hacemos. Me la puedo pasar 24-7 viendo videos en YouTube y eso de verdad que me emociona muchísimo. Número 2, es que soy una persona extremadamente estresante, creo que Eri puede dar fe de eso, ¿verdad Eri? Así es, por supuesto. Soy una persona muy estresante, quiero que las cosas siempre se hagan rápido y cuando tengo algo por hacer, me estreso muchísimo si no se hace rápido y en el momento que yo quiero. Puede parecer que no lo soy, pero realmente sí lo soy. Número 3, es que soy una adicta, pero así en mayúscula al sushi. Sueño con el sushi todos los días de mi vida, a cada momento me parece que es la comida más deliciosa que han podido crear. Si ustedes no lo han probado, yo los invito de verdad a degustar esos sabores tan exquisitos. Mi favorito es el Tokyo Roll y amo el sushi. ¿Pero se puede decir algo aquí ahorita? Dime. Ajá, pero ¿no te gustan los sushi? No me gustan los sushis crudos, pero no es que no me gustan todos, es que quizás no los he probado algunos que me gusten en sí, pero los que he probado no me gustan crudos, me gusta el tempurizado. Tokyo Roll, eres mío. El número 4, es que le tengo una fobia extrema a las ranas, a los sapos, sean del tamaño que sean, me parece que son los animales más detestables del mundo, me dan terror, pánico, no los puedo ver. Erick puede dar fe de eso, ¿verdad Erick? Y aquí en Guyana hay demasiado, entonces como que no, ¿por qué me hacen esto? Número 5, es que amo comer, pienso en la comida diariamente, más que pensar en Erick, alguien está pasando por ahí, está haciendo ruido y me está fastidiando el video. Pienso muchísimo en la comida, soy una persona glotona, creo que es una de las mejores cosas que nos han podido pasar a los seres humanos, el hecho de poder comer todo tipo de comida, y me encanta. Número 6, es que de un tiempo para acá, no como carne ni huevo, creo que Erick ha influido muchísimo en esa decisión, sobre todo del huevo. Sobre todo del huevo. Le tengo cierto... A la menstruación de gallina. Erick, por favor, Erick le dicen menstruación de gallina, por el amor a Cristo. No puedo, no puedo comer el huevo, en serio, no puedo. Aparte que vi una cosa, un video, un Snapchat de una YouTuber, y menos, y no puedo, no como carne, no como huevo. Número 7, es que soy adicta al chocolate, y cuando hablo al chocolate es que en la nevera puede haber un helado de fresa, de vainilla, y no me lo como, no me gusta. Yo amo el chocolate, todo lo que tenga chocolate, tiene que ser mío. Número 8, mis películas favoritas son las películas románticas, de esas que me hacen llorar, así llorar, esa, esa. Ahí estoy yo, así que ya saben, si quieren invitarme al cine, películas románticas. El número 9, es que me obsesiono con las canciones. Cuando estoy pegada con una canción, la puedo escuchar todo el día, la pongo a cada momento, cada minuto, cada segunda, hasta que ya después ni yo misma la soporto. Ahorita tengo una pegadísima, ya se me pasó la de Despacito, ¿saben cuál es la de Luis Fonsi? Si no la saben, se las pongo un pedacito. Pero, ok, ya. Ahorita tengo una que se llama Just a Dream, que es de Christina Grimmie y San Tesu, y creo que se llama el chico. Número 10, es que soy una persona muy rápida para aprender. Aprendo muy rápido, me adapto muy rápido a las situaciones, y creo que esa es una de las virtudes que tengo, y de las cuales estoy orgullosa. Número 11, estoy enamorada de Eric. Bueno, ya creo que eso lo sabes. Número 12, es que tengo 23 años, y digo esto porque muchas personas piensan que tengo más, lo cual no me gusta, y otras piensan que tengo menos, gracias. Número 13, es que amo la naturaleza, me encanta conectarme con ella, debería aprender a meditar muchísimo más, porque eso crearía una conexión un poco más realista, y un poco más verdadera, pero de hecho ahorita aquí estoy en el parque, veo los pajaritos, veo las... es algo que me encanta la naturaleza, y creo en ella, uff, o sea, al mil por ciento. Número 14, bueno, aunado a eso, es que soy adicta al mar, sí, me da miedo viajar en los botes y todo eso, pero me encanta el mar, me encanta la playa, y es como que, bueno, un chiste aquí entre nosotros, siempre digo que yo soy la hija de Poseidón, un dios del mar, y siempre le digo a Eric, soy la hija de Poseidón. Número 15, es que tengo tres perros en Venezuela, que se llaman Sugar, Richie y Nina, tenía más, pero bueno, se murieron lastimosamente, y aquí en Guyana tengo una gatita que me regaló Eric, que se llama Lucy. Número 16, le tengo temor a los aviones, pánico, no sé en realidad cómo es que quiero conocer otros países, si el simple hecho de pensar que tengo que estar en el aire, me sofoca. Número 17, es que soy una persona que a esta Eric no le va a gustar, ay, qué lindo, vieron el pajarito, pienso demasiado en la muerte, creo que todos los días pienso en ello, no sé si a otra persona le pase igual, pero pienso mucho en eso, pienso en el momento cuando ya no esté aquí, y pienso en las cosas que tengo que dejar claras para cuando llegue ese momento en el que ya no esté. Fue extraño, es un poco loco, crazy, pero... Número 18, me gusta escribir, de hecho tengo un blog, se los voy a colocar por aquí en la cajita de descripción, por si quieren pasarse por allá, me encanta escribir, desde niña lo hago, y creo que más que todo cuando me siento un poco que si deprimida, o esas cosas, la gente está pasando y me está viendo extraño, porque estoy hablando con ustedes, pero no me importa, y bueno, me gusta escribir, así que si me quieren apoyar, pueden ver mi blog. Número 19, soy una persona enfermiza, siempre me enfermo por todo, todos los días me duele algo, me duele la cabeza, me duele la acnitala, me duele la mandíbula, o sea, todo, mi familia se ríe de mí, mi papá se ríe de mí, y Eric tiene que soportarme, así que por eso lo amo mucho más. Y número 9, número 9, ¿por qué digo número 9? Es número 20, yo creo que tengo hambre, y bueno, los que me ven con esta misma ropa, es porque saben que en el blog pasado, estábamos aquí, gestionando mi ciudadanía, y todo eso, así que vayan a verlo, se los voy por aquí. Número 20, y la más importante de todas, es una meta, y es ser una gran youtuber, es uno de, se ha convertido en uno de mis principales sueños, y es el hecho de poder llegar a muchísimas más personas, y sé que eso solo lo voy a lograr con el apoyo de todos ustedes, si comparten mis videos, si le siguen dando me gusta, y comentarios, para que ustedes sean parte de este gran sueño. Y bueno, mis amorcitos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya encantado, y de ser así, por favor, no olviden regalarme una manita arriba, suscribirse al canal, y dejarme en los comentarios, ¿qué más tipo de videos quieren que yo haga? Vengan, le mando a Eri para que se desfida también conmigo, así que ya saben, aquí está mi baby hermoso y precioso, y bueno, ya saben, espero que les haya encantado este video, de 20 cosas sobre mí, déjenme abajo en los comentarios, cosas acerca de ustedes, y si coincidimos en alguna, para conocerlos un poquito más, les mando un beso gigante, sean bendecidos, y como siempre, la invitación, es para un próximo video, ¡Hasta luego!